Estamos en una relación tóxica, por lo tanto es difícil, es mucho más difícil que para el caso de las personas que ya salieron de alguna forma de esa relación. Es difícil para ustedes de alguna forma empoderarse y decir, ok, no voy a poner la atención en esto, porque lo estás viviendo a diario. Pero como bien les dije, independiente de eso, intenten poner atención en ustedes. Yo les voy a decir algo, es cierto, están acompañados, pero no tanto, ¿cierto? Están como acompañados, pero no, porque la persona probablemente es indiferente, les crea conflicto, quizás es infiel, entonces, ¿es esa la compañía que realmente quieren? Miren, no necesitan a alguien más en este minuto, necesitan que ustedes estén sumamente claros de que todo aquello que les está haciendo daño en este minuto en esa relación, conflictiva, tóxica, nociva, violenta, todo aquello que fuera, que ustedes saben en su corazón que les lastima, porque por algo que están acá les lastima, dejen que eso, de alguna forma, les diga, me quiero rescatar de esto, me voy a tomar en brazos y yo me voy a rescatar. Yo voy a decir, como, yo siempre, yo una vez que vi algo que les quiero transmitir, yo me vi una vez en una relación muy, 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 muy tóxica, con un tipo de perfil psicológico muy complejo, muy difícil de identificar, y yo veía que había mucho maltrato, y la verdad, estaba muy condicionada, porque esa persona me había mentido de que se estaba muriendo de cáncer, prácticamente, entonces yo como decía, oh, pero yo soy tan buena, ¿cómo lo voy a dejar? Entonces, era bastante, yo sabía que esa persona era psicológicamente perversa, pero esa persona me había dicho que se estaba muriendo de cáncer, entonces era como que yo estaba así como, wow, para que vean que el caso es extremo. Pero yo en un minuto, era tanto el maltrato, de verdad, muy malo, psicológico más que todo, que un día, estando en la cama atendida, yo dije, ¿qué haría la persona que más me quiere en la vida? Y yo al tiempo me imaginé a mi papá, que me adora, mi mamá me adora también, pero mi papá tiene como, yo soy la favorita, yo creo que sí. Y yo pensé que mi papá si me viera ahí, me toma de una oreja y me saca, pero inmediatamente. Y fue súper bueno hacer esa, 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 digamos, imagen en mi mente, porque yo en ese minuto voy, le dejé las llaves y le dije nunca más. Me dolió, ojo que lo que, me dolió, porque yo sentía que le quería, sentía un montón de cosas, me dolió un montón. Pero yo sabía una cosa, que me dolía mucho más aguantar tanto, aguantar tanta indiferencia, tanto, tanto ambigüedad de no saber si la persona te quiere o no, si va a llegar un día o no, si va a quererte o no, si es que te quiere o no, que es el que nunca te lo dijo. Eso me dolía más. ¿Y sabes por qué? Porque, y aquí los voy a unir a ustedes dos. Pasa algo bien bonito cuando tú terminas una relación en que te duela. Es que ahí está tu amor propio, de alguna forma, que está dando aletazos, y te está diciendo, no, yo te saco de acá. Yo te voy a sacar de acá. Por lo tanto, siempre yo les digo, y si ven algunos videos míos, algunos vivos, aquellas personas que ya salieron de una relación tóxica, en el fondo ya se están empezando a amar un poquito más. O las personas que están queriendo salir de una relación tóxica, se están amando, se están empezando a amar. Porque es la única forma en reaccionar, en despertar y ver de que no está bien lo que están pasando, de que podrían vivir una vida muy feliz, de que podrían tener una relación muy bonita, partiendo por la que tienen que tener con ustedes mismos. Que es no permitir que otra persona los lastime y les haga daño. ¡Jamás! O sea, yo siempre les digo, o sea, su lover tiene que ser su fan número uno. Me preguntan a mí, si existe, existe. De verdad que sí. Yo también pensaba que no, hasta que conocía a mi esposo, y yo decía, ¡Ay, este hombre cómo me ama tanto! De verdad me ama demasiado. Y a mí también lo amo así. Entonces, y uno cree así cuando está en ese tipo de relaciones, de que no va a existir una persona que cumpla con toda esa expectativa, y se va de alguna forma, como cuando tú te vas como, ¡Ah, ya! Me quedo con esto. ¿Cierto? Y dice, no, es que... Y piensas, y tú crees que nadie te va a querer. Muchas mujeres, me pasa mucho, que tienen muchos hijos, creen, que ningún hombre los va a querer porque tienen muchos hijos. Yo tengo tres niños, y me volví a casar, y ahora tengo otro niño. Entonces, de verdad, no piensen de que no tengan esa idea de rechazo tan grande. Siempre va a haber alguien que va a estar feliz, de verdad, compartir una vida con ustedes. Pero para eso tenemos que trabajar en poner atención a esa vida, que de ustedes no es de alguien más. Ustedes no son la pareja de él, no son la polola de él, la novia de él, o la esposa de él, son una persona. Son una persona y son completamente capaces de hacerse feliz por sí solos, de verdad. Y cuando descubren eso, cuando descubren que ya no es bueno poner atención tanto a lo que ya pasó, cuando ya no pongo atención tanto a otra persona, en complacer a otra persona, cuando por fin digo, no, a ver, me merezco todo el amor del mundo, pero me lo voy a empezar a dar yo, me voy a dar el tiempo que yo quiero, yo quiero tener el tiempo para hacer esto, para hacer esto otro, yo quiero, no sé, hay muchas mujeres que pasan toda una vida, leí historias, toda una vida siendo mamá, esposa, ¿dónde están ellas? ¿dónde está el momento que se pudieron realizar y pudieron estudiar? De verdad, chica, nunca es tarde. Yo tengo dos carreras y nunca es tarde para estudiar. Entonces, de hacer un oficio, de hacer un negocio chiquitito, por más chiquitito que sea que te dé y que te haga feliz, y que tú digas, esto lo hago por mí, y lo hago por mí y nadie más. Quizás por los niños, cuando somos mamás y papás también, hacemos cosas por nuestro hijo, pero buscar aquello que vas a hacer por ti. Este día, el llamado es a que la atención, si bien va a estar enfocada en sanar, ese sanar es enfocarse en nosotros, en nosotros mismos, en ustedes, en sus vidas. Eso es lo más importante. Ese es el mensaje que les quiero dejar. Y ojalá, de verdad, que me comenten, que me digan, porque así tiene que ser cuando descubrimos que nosotros tenemos una vida y que no somos el XD, sino que vemos nuestra identidad. De verdad, nos miramos de otra forma. Nos empoderamos y decimos, no, a ver, yo soy la persona que me va a rescatar de esto, yo soy la persona que me va a llevar lejos, yo soy la persona que va a ser, ojo, que sea tan ideal, obviamente, que cuando yo vea a alguien que me lastime, se va a ir así, en tiempo uno. Y así es como quizá llega una persona, la persona indicada. Ya verán ustedes que yo, igual, sí, con todo el conocimiento y... Nadie, de verdad, nadie está exento, bien digo, de sufrir una disolución amorosa, de caer entre un perfil, digamos, psicológico, que de alguna forma te haga caer en una relación tóxica. Nadie está exento de eso. Pero sí es una buena forma de querernos encontrar y buscar el conocimiento para tener una vida armoniosa. Y si tú crees que en este momento no tienes una vida armoniosa, hay una buena noticia. Hay una buena noticia. Esa vida armoniosa te la puedes proporcionar tú. Eso que estás buscando está todo dentro de ti. No está en ninguna otra persona. Eso sí, y esto pasa. Cuando tú logras encontrar esa vida armoniosa y feliz contigo mismo, uno transpira eso. Y la persona que llega es la persona que tú te mereces. La persona que de alguna forma te va a acompañar y te va a querer bien. Como si hubiera ser un amor bonito, ¿cierto? Les dejo un abrazo. De verdad es que quiero que me comenten esto. Me voy a ir comentando. Espero que de alguna forma dejen la atención en otras personas. Que de verdad, ya no importan. Ya no importan, sobre todo si las lastimaron. Uno debería ser como... Yo una vez que dije, un segundo. Un segundo debiera tomarte, elegir entre una persona que te lastima y tu amor propio. Espero de verdad que logren entender este mensaje. Un abrazo, un beso, bye bye.